Más de 10.000 visitantes esperan recibir a la Reserva Ecológica El Corchito en las vacaciones de Semana Santa y Pascua, informó el Director General del Patronato de Cultura, Mauricio Díaz Montalvo. Lo que puedes encontrar son ojos de agua, que son los cenotes que salen dentro de agua, los conocemos en Yucatán como ojos de agua, y que es agua dulce dentro del agua salada. Es un lugar donde podemos ir y pasar un rato con los niños, con la familia, o solo si quieres relajarte, leer un libro. Hay hamacas, hay donde sentarse, para pasar un día tranquilo. Se refirió a los animales que se podrán encontrar en la Reserva. Animalitos hay de todo tipo, pero los que más dominan son los mapaches, también hay cuatís. A veces hay uno que otro cocodrilo pequeño, no se preocupen, todos los días los biólogos del Corchito entran y se cercian que no haya nada, y cuando hay, ellos saben cómo hacerlos a un lado. Hay una parte donde te puedes sentar, meter los pies, y los pescaditos se están picando los pies, que haciéndote esa terapia de quitarte los pellejitos de la piel. Para visitar el Corchito tiene que llegar a Progreso y tomar el libramiento a Chichulú Puerto y avanzar un kilómetro, donde encontrará el parador turístico y el embarcadero. El costo de acceso es de 50 pesos para los visitantes nacionales y 90 para extranjeros. El horario es de 9 a 17 horas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!